Hola aloha aloha rumberitos y rumberitas del mundo, yo soy Lau y el día de hoy les tengo una clase súper especial, una clase básica de timba esto lo estoy grabando justo, justo, justo después de la clase en directo que dimos en el canal pero tuvimos muchísimas fallas, de verdad les pido disculpas a las personas que intentaron conectarse pero no pudieron ver la clase porque realmente la imagen estaba muy mala, no sabemos por qué, ya estamos por solucionarlo pero bueno, aquí les dejo entonces un resumen de lo que fue nuestra clase, voy a hacerles la secuencia bien explicadita para que la puedan practicar en sus casas y me puedan enviar un video si lo desean así a mi Instagram para poder repostearlos y ver qué tal estuvo esa clase para todos ustedes, así que vamos a comenzar Vamos a iniciar desde nuestro básico de línea en 1, 2, 3, en 5, 6 y 7 en 1, 2, 3, en 5, 6 y 7 recuerden que si no saben cómo mover los brazos todavía, por acá arribita les dejo un video donde van a poder ver cómo se mueven los brazos de todas maneras vamos a hacer un ejercicio muy rapidito del movimiento de brazos todos con las manitos acá y voy a comenzar hacia la cadera recuerden que yo soy un espejo, ustedes lo hacen con el izquierdo acá, 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 ¿por qué hago este movimiento? porque mi mano no puede pasar de la mitad de mi cuerpo entonces, si muevo una sola, mi mano debería hacer esto para los hombres, manos empuñadas y palmas mirando hacia el piso eso es, y para la chica relajo, palma hacia abajo relajo, palma hacia abajo relajo, palma hacia abajo con la otra mano y relajo, palma hacia abajo relajo, y es una diagonal y mi codo va atrás y adelante atrás y adelante eso sería intercalado para los hombres eso es, y para las chicas eso es ahora vamos a hacerlo desde el básico se va a mover el brazo con el pie que pisa 1, 2, 3 5, 6 y 7 1, 2, 3 5, 6 y 7 ahora vamos a hacer la secuencia comenzamos básico 5, 6 y en el 7 voy a hacer un salto en diagonal con los pies muy juntos y presta mucha atención a este paso que vamos a hacer ahora lo hago de espalda y izquierdo por delante derecho avanzo izquierdo atrás derecho avanzo izquierdo adelante lo hacemos otra vez un poquito más rápido y 1, 2, 3, 4, 5 lo hacemos de nuevo el izquierdo es el que se mueve por delante y por detrás el derecho solo avanza lo hacemos 7 y 1, 2, 3, 4, 5 hago 6 pierna derecha estirada muy estirada y salto hacia abajo 7 eso es lo hacemos de nuevo cruzadito 1, 2, 3, 4, 5 estiro y lo hacemos otra vez 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahora cuando mi pie de hecho sale palmas hacia abajo y voy a hacer pecho hacia afuera hago pecho pecho eso es pecho pecho muy bien y lo hacemos desde el básico nuevamente hago 1, 2, 3 y me voy en 1, 2, 3, 4, 5 pecho y voy a hacer meta torso izquierdo meta torso derecho meta torso izquierdo meta torso derecho me voy haciendo como una pequeñita u hacia adelante lo vuelvo a hacer estoy acá y hago izquierdo derecho izquierdo derecho lo hago de nuevo 5, 6 y 7 y 1 y 3 y 5 y 7 vamos al principio básico 1, 2, 3 y me voy y 1, 2, 3, 4, 5 pa, pa y 1 y 3 y 5 y 7 ahora vamos a hacer movimientos de hombros para los chicos palmas de las manos hacia abajo codos siempre elevados para las chicas palmas hacia el frente y codos un poquito más abajo y ahí vamos a sacudir como si tuviéramos algo parado en el hombro y nos lo estamos quitando para los que no saben aún cómo mueven los hombros y todavía se mueve la cadera nos vamos a ir a una pared y vamos a hacer esto para que la cadera no se mueva inclino un poco el torso hacia adelante y trato de mover los hombros ahora vamos a hacer el metatarso con el movimiento de hombros 1 3 5 y 7 otra vez chan chan y 1 y 3 y 5 y 7 desde el principio y avanzamos básico y 1 2 3 y me voy salto y 1 2 3 4 5 chan chan y 1 y 3 y 5 y 7 y ahora voy a hacer su sitio comenzando con mi pie izquierdo 1 2 3 por acá arribita te dejo un video donde te explico cómo hacer el su sitio detalladamente bueno ahora pie izquierdo se mantiene adelante tres pasitos en el sitio en relevé 1 2 3 mi pie derecho va a salir en talón y voy a llevar mi cadera atrás para regresar otra vez hago 1 2 3 talón voy atrás 5 6 y 7 otra vez 1 2 3 5 6 y 7 muy bien ahora cuando mi talón va adelante y mi cadera va atrás mis manos van a hacer un círculo por delante abro codos palmas hacia abajo y círculo 4 esto sería 1 2 3 5 6 y 7 cuando llego al 7 mi pie derecho va a quedar adelante y mi pie izquierdo atrás ahora lo voy a hacer con cadera esto es cadera atrás cadera atrás cadera atrás cadera atrás exagerándolo sería así y lo voy a hacer ahora chiquito de aquí para arriba no se mueve nada abajo y hago piso cada vez que mi cadera va hacia atrás giro 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 otra vez giro 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 y básico 1 2 3 y 5 6 y 7 las manos allá acá allá acá codo 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 hacia atrás hacia atrás y lo hacemos pie derecho adelante pie izquierdo meta trazo atrás y lo hacemos y 1 y 3 y 5 y 7 otra vez 1 y 3 y 5 y 7 y básico 5 6 y 7 ahora vamos a hacerlo con música hasta ahí se formó la fiesta en la loma 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 Mucha atención con este paso que vamos a hacer Voy a cruzar mi izquierdo por delante En metatarso, bien cruzadito Hago izquierdo, hago derecho Voy a abrir Y me voy a ir hacia atrás con la cadera Con los talones Hago izquierdo, derecho Abro Hago siete y Un, dos, tres Cinco, seis y siete Lo hacemos completo sin música Y un, dos, tres y me voy Y un, dos, tres, cuatro, cinco Y uno, y tres, y cinco Y un, dos, tres Cinco, seis y Camino Un, dos, tres Me quedo Y voy a hacer ahora básico de son Comienzo con izquierdo Piso, 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 abro Derecho Piso, piso, abro Junto, junto, abro Junto, junto, guau Junto, junto Y cinco, seis y siete Y un, dos, tres Y cinco, seis y siete Ahora vamos a acompañar el movimiento del básico del son Con los brazos Mi brazo va a comenzar con el derecho Voy a pasar por el codo Palma hacia abajo Por delante Codo Y por delante El otro Y Un círculo Círculo Con el básico del son Cada vez que abro sería Un, dos, tres Hombro izquierdo atrás Y hombro derecho atrás Un, dos, tres Miro Cinco, seis y Un, dos, tres Cinco, seis y Ahora vamos a hacer este movimiento Pero nos vamos a detener en el segundo Hago Un, dos, tres Cinco, seis Siete Mi mano derecha arriba Mano izquierda Al pecho Esto es Un, dos, tres Cinco, seis, siete Cambio peso A la pierna derecha Mirando hacia el frente Estiro pierna izquierda Y hago Me lo traigo Acá Me lo traigo Estiro Me lo traigo Esto es Siete Un, dos, tres Y ahora voy a llevar mi brazo derecho arriba Abajo Círculo Regreso Estoy acá Y hago Un, dos, tres Cinco, seis Y cierro derecho Otra vez Siete Un, dos, tres Cinco, seis Cierro Vamos a hacerlo ahora Desde el básico del son Un, dos, tres Cinco, seis y siete Un, dos, tres Cinco, seis y siete Y básico Y cinco Completo desde el inicio Básico Un, dos, tres Cinco, seis Salto Un, dos, tres Cuatro, cinco Chan, chan Y uno Y tres Y cinco Y Un, dos, tres Guau Cinco, seis Y A Tres Cinco Y Un, dos, tres Chacan, chacan, chan Básico Guau Cinco, seis Siete Y un, dos, tres Y cinco Seis Y siete Stop Ahora Vamos a hacer todos conmigo Un movimiento Que se llama Mambo Lo voy a comenzar Con el pie izquierdo Adelante Puntita de pie Derecho Repico y regreso Repico y regreso Repico Cuidado Con hacer esto Ahora Uno Tres Cinco Y siete Esto es Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Ahora Voy a hacer Arriba Atrás Abajo Abajo Con el mambo Arriba Atrás Abajo Abajo Y Básico Otra vez Arriba Atrás Abajo Abajo Comienza con tu izquierda Vamos de nuevo Siete Y Uno Tres Cinco Siete Y Básico Cinco Seis Y siete Vamos a hacerlo completo Desde el principio Lo terminamos en el mambo Y lo hacemos con música Básico Cinco Seis Y siete Un Dos Tres Se va Cinco Seis Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Chan Chan Uno Tres Cinco Y Un Dos Tres Cinco Seis Y En Uno En Tres En Cinco Y Un Dos Tres Quin 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 Básico Un Dos Y Cinco Seis En Un Dos Tres Cinco Seis Y Mambo Arriba Atrás Abajo Abajo Y Básico Cinco Seis Y Siete Se Formó La Fiente La Loma 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 Se formó, que ya se formó, se formó, que canta como yo, se formó, este sabroso changui, se formó, que no lo pare que no, se formó, y a los bailadores, se formó, que su cantante llegó, se formó, esta noche de la loma, se formó, seguro no bajo yo. Y bueno, rumberitas y rumberitas, esto ha sido todo por el día de hoy en esta clase súper especial. Quiero enviarles un gran abrazo, un gran beso y muchísimos, muchísimos agradecimientos a todas las personas que hicieron posible estos 100.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos, de verdad, espero poder seguir subiendo muchísimo más contenido para todos ustedes y que me sigan acompañando en esta increíble trayectoria. Nuevamente, para todos los que intentaron hacer la clase en vivo y en directo, discúlpenme de verdad, vamos a intentar solucionar estos problemitas, estas fallitas que tenemos con el internet. Y espero verlos en una próxima oportunidad con todos los ánimos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!